Caperucita Roja Había una vez una niña que vivía con su madre en una aldea. La abuela que vivía en el bosque, a media hora de camino, le quería mucho y le había regalado una capa de terciopelo rojo. Aquella capa le gustaba tanto a la niña que la llevaba siempre puesta y todos la llamaban Caperucita Roja. Un día su mamá le dijo, Caperucita Roja, lleva a la abuela un poco de vino y pan, sal pronto, camina rápida y nunca te apartes del sendero. ¡Vale mamá! Agarró el vino y el pan y se puso en camino. Cuando Caperucita Roja llegó al bosque, el lobo la vio y la saludó. ¿No te llamas? ¿A dónde vas tan temprano? Soy Caperucita Roja, llevo a mi abuela vino y pan. ¿Dónde vive tu abuela, Caperucita Roja? Allí abajo, los tres robles. ¡Mmm! ¡Qué tierna pequeña! Si soy astuto, me como primero a la abuelita y después me la como a ella. Caminaron juntos durante un broto, de repente lobos clamo. ¡Mira qué flores tan bonitas! Seguramente a tu abuela le gustaría que le llevaras un ramito. Caperucita Roja se detuvo. Las flores eran su pasión. Cogió alguna en el borde del sendero, luego otra más lejos. Parecía como si cada flor fuese más bonita que la anterior. Mientras el lobo colgó a la casa de la abuela y llamó a la puerta. ¿Quién es? Caperucita Roja, te traigo vino y pan. Levanta el pestillo, yo estoy en la cama y no quiero levantarme. El lobo levantó el pestillo, entró y de un brinco se abalanzó sobre la abuela y la enguñó de un bocado. ¡Aaah! Luego cerró las cortinas, se puso el gorro y se metió en la cama, tapándose con las mantas hasta la garganta. Cuando Caperucita Roja tuvo un ramo de flores tan grande que ya no le cabían las manos, se acordó de la abuela. Volvió al sendero y se puso de nuevo camino. Al llegar a la casa, encontró la puerta abierta. Entró y a pensar de la poca luz que había, vio la abuela en la cama con el gorro puesto y luciendo un aspecto extraño. Abuela, ¿qué orejas tan grandes tienes? Son para verte mejor, pequeñita. Abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, nietecita. Abuela, ¿qué boca más grande tienes? Es para comerte mejor. Y el lobo saltó de la cama y se tragó a Caperucita Roja de un bocado. Saciado su apetito, el lobo se tumbó y se quedó dormido, roncando ruidosamente. Poco después, cerca de la casa de la abuela, pasó un cazador que oyó unos ronquidos tan fuertes que pensó. ¿Cómo ronca la viejecita? ¿Estará enferma? Será mejor que eche un vistazo. Entró por la puerta que estaba abierta y vio al lobo tendido. Entonces, con una daga, abrió la barriga de la bestia. Dormida y Caperucita Roja y la abuela pudieron salir. El lobo se las había tragado enteras y todavía estaban vivas. Ve a buscar unas piedras grandes y tráelas aquí. Caperucita salió y recorriendo el arroyo recogió doce piedras grandes. El cazador metió las piedras en la barriga del lobo que aún dormía y lo cosió con un cordel. Cuando el lobo se despertó sintió un gran peso en su barriga. Se levantó con dificultad y se alastró hasta el arroyo para beber agua, pero cayó dentro y se ahogó. En cuanto a Caperucita y su abuela no sufrieron más que un gran susto. Pero Caperucita Roja había aprendido la lección. Profeció a su abuelita no hablar con ningún desconocido que se encontrara en su camino. De ahora en adelante seguiría los consejos de su abuelita y de su mamá. ¡Colorín colorado! Este cuento se ha acabado. Hay quien lo ha contado y que lo ha escuchado. Caperucita Roja Caperucita Roja Caperucita Roja Caperucita Roja